Colombia a la carta Lucena, estamos acá muy contentos de visitarla Gracias Porque nos hablaron de El Mopri Un restaurante de cocina Guajira Que está ubicado en Barranquilla Es muy famoso, es muy antiguo La gente dice que es delicioso Y quiero que me cuente la historia rápidamente Porque obviamente debe ser muy larga Pero que me cuente cómo comenzó este negocio Y cómo llegó usted a tener algo con tanta fama en esta ciudad Bueno, quizás no fue un sueño porque Si no, la económica Una entrada económica fija No estaba en uno de los mejores momentos Y como yo sabía y conocía y toda la vida Me había gustado la cocina Yo se me metía en el negocio Pensaste en montar un negocio Pensé en montar el negocio Porque después de haber quedado el local Una hermana mía había tenido el local Y lo iba a entregar porque no le dio resultado el negocio Lo iba a devolver Lo iba a devolver Entonces yo decidí quedarme con el negocio Para montar lo que yo sabía que era cocinar Venga, ¿y eso en qué año fue? En el año de 1990 En el 90 En el 90, ahí aquí comienza la historia del Mopri Ahí empieza el Mopri Bueno, ¿por qué se llama el Mopri? El nombre se lo han puesto los clientes Los taxistas más que todo Tú llegas al aeropuerto y le dices a un taxista Llévame al Mopri Y aquí te traes Derecho Eso más que todo En todas partes no le conoces El Mopri también es un trato como entre amigos El Mopri es como la palabra cariñosa Una palabra amigable Una palabra como para llegar más Para llegar más a ti Una palabra de amistad De confianza Para no decir primo Dicen Mopri Mopri Invierte la palabra Invierte la palabra Invierte la palabra Bueno, ¿cuáles son los platos con los que empezó? ¿Sigue con los mismos? Inicialmente empecé, como te dije, con la comida corriente Y los platos con que inicié Ha sido siempre la comida típica de la Guajira Y sigo con los mismos hasta el día de hoy ¿Qué platos, por ejemplo? Arroz de camarón, chivo guisao, pargo, sierra, salpicón de cazón Este... ¿El cazón es un tiburón? Sí, el cazón es tiburón ¿Cuál es la clave para un chivo guisado delicioso? La clave del chivo guisado es que el chivo sea pequeño Primero que todo, que el chivo sea pequeño ¿De qué edad? De un promedio de tres meses a cuatro, máximo Que sea pequeño Y lo demás está en el sazón El sazón ya es lo que le pongo Y el sazón es la mano Bueno, y tiene fama también usted acá De unas arepas guajiras ¿Eso es cierto? Ese es un proceso, sí Ese es una arepa guajira Que desde que yo llegué aquí, inicié con eso Vendiendo esas arepas, son muy reconocidas Ese es una arepa de queso Lleva suficiente queso Y eso es especial aquí Con chocolate caliente Con café, con leche, con jugo Con café negro la toma aquí Venga, usted es de Barranca Yo soy de Barranca, Guajira ¿Cierto? Sí Una ciudad cercana al Cerrejón Sí Ahí es donde está el Cerrejón Allá usted aprendió todos los conocimientos Que hoy en día tiene acá en el Mopri Yo nací ahí en esa región Pero a la edad de 11 años me fui a Rihuacha En Rihuacha estudié Y usted aprendió su madre Y ahí aprendí con mi madre Porque allí perdimos a mi papá Y ahí yo aprendí de mi madre A cocinar Y siempre me gustó cocinar Me ha gustado cocinar Hasta el día de hoy estoy cocinando Bueno, pues ahí está el plato recomendado Entre muchos otros El chivo guisado Chivo guisado Con arroz con camarón Aquí hay días que se guisan hasta dos chivos Ahí están invitados todos para que vengan acá A el Mopri A el Mopri Que de aquí la Mopri Lucena los va a atender Y ustedes van a quedar felices Con lo que van a degustar En un restaurante con mucha tradición Muy antiguo Y que yo sé que cuando usted venga Y salga de acá Va a salir con el corazón feliz ¿Sí o no, Lucena? Así es Créalo Muchas gracias Muy amable En nombre de sus gracias A ustedes